Cuando haces el camino, tú de madrugada, de madrugada, llevas el silencio como bendición y un rezo escondido en tu corazón. Carto y robero, luna en el cielo, noche y rocío, siempre haré tu camino y aunque bebo el mafrío. A la luz de una cantora, yo me dormí. Yo me dormí, a la luz de una cantora, yo me dormí.